Hoy podemos celebrar que en Canarias ensanchamos derecho, que todas las personas trans e intersex por fin podrán dejar de sentirse discriminadas y podrán acceder a una vida con el mismo respeto a su integridad, a su dignidad y los mismos derechos a ser felices. Hoy podemos celebrar que las personas intersex verán respetadas sus derechos, que cuando nacen no sufrirán mutilaciones genitales, que esperarán a que sean suficientemente maduras para decidir quiénes son, cómo se sienten y cuál es el sexo género con el que se identifican. Queremos agradecer y reconocer el esfuerzo de todos los colectivos y todas las personas trans que a lo largo de la historia se han dejado la piel para que hoy, en Canarias, esta ley sea posible. ¡Gracias por ver el video!